También mencionamos la cocina de la casa de un pedacito y vamos a buscar la cocina de un pedacito y a la escuela de suave 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 que le pasa y para hacer un pedacito que aquí oantas, se supone Hola, hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, gracias por estar aquí y dale click a un videíto más en este canal para todos los nuevos. Mi nombre es Marcela y son todos, totalmente todos, bienvenidos. Por aquí andamos, miren, aquí está mi niño Jerem y Jerem, amor. Hola. Por aquí está Ericksen. Hola. Ahí está, ¿no? Ahí. Saluda. Estaba tranquilo. Y yo pues me acabé de lavar mi cabello, me acabé de bañar, pero ya saben que cuando me da perecita, perecita, me lavo el cabello en el lavadero. Y pues bienvenidos a este nuevo video. Demasiado ruido en la calle, al frente de mi casa tengo un bar, una licorera y pues últimamente están colocando mucha música día y noche. Y pues los vecinos también tienen música, ya saben que aquí en Colombia pues permanece la música y pues la colocan a volumen alto, volumen alto. Y pues eso a mí, digamos a mi persona, me afecta un poquito, digamos, no porque me estorbe la música, porque a mí también me encanta la música, sino porque cuando voy a grabar mis videos, obviamente ahí sí se me dificulta. Porque en los videos, o sea, si escuchan un pedacito de música, así de la canción, colocan copy. Copy es que si algún día llegamos a monetizar este canal, pues obviamente los videos que salen con copy, pues no van a generar, digamos, algún ingreso. Entonces, no, y eso no es todo. O sea, si yo quiero que el canal se monetice, si todos mis videos salen con copy o algo así, o más de, digamos, si tengo, digamos, si tengo 10 videos y 5 me salen con copy, pues igual no me van a monetizar el canal porque dirán ellos, no, mira, hay mucho copy. Está, digamos, copiando canciones que no tengo permiso para usarlas. Entonces, pues bueno, ya me entienden ustedes que a mí me gusta hacer mis videos, entonces eso sí como que me dificulta. Y veces cuando hay música y necesito grabar. Familia, no me voy a maquillar, me voy a quedar así, ya me van a estar ustedes viendo así, así toda blancuzca, porque yo no tengo maquillaje. De vez en cuando ustedes sí me ven así como ahí un poquito a colorar, ¿cómo se dice? Maquillada, obviamente intento a maquillarme y veces, pero es que si ustedes vieran la forma de yo maquillarme, ¡ay Dios! Pero yo no tengo maquillaje, les voy a mostrar. En este armario, familia, este armario que hay aquí, inmenso, esto es un clóser, pues este armario pues no es de nosotros, es un clóser, o sea que es de esta casa, esos son movibles. O sea, como son de madera, se mueven para todos los lados, igual que este que está allá, también se mueve para todos los lados. Yo hay veces los pongo así, hay veces, no, esto los he movido cantidad de veces. Oiga, les voy a mostrar, por aquí está mi, pues está la zona mía, ¿no? Allí tengo como ropita de casa y pijamas y aquí, miren el relujero que yo tengo por acá. Miren este relujero, por Dios, miren, el día de la mujer, mi morocho me estuvo trayendo esta copa, ¡ay qué romántico mi morocho! Si vieran, me la estuvo trayendo llena de dulces con chocolatina. Creo que tomé una foto o grabé, bueno, si encuentro ese video, se los voy a colocar aquí, al ladito, pero miren mi morocho. Yo pensaba que no se iba a acordar, o sea, el día de la mujer, pues me empezaron como a enviar imágenes así, mis amigas, qué feliz día de la mujer, que todo. Y yo dije, y el morocho estaba trabajando y yo dije, ese morocho póngale cuidado que no se acuerda. Cuando familia llegó de trabajar y estuvo llegando con esta copa y yo toda la vida he querido una copa, o sea, yo toda la vida he querido una copa, yo no sé, para colocar el vino que no me tomo, pues porque no tomo, pero bueno. Y me estuvo trayendo esta copa y yo como que, ¡ay tan lindo mi morocho! ¡ay no se acordó! Bueno, miren, este es el polvo que me coloco, este es el polvo, miren. Incluso pues tenía su cosito bien arregladito, familia, o sea, estaba bueno el cosito, estaba bueno, sino que el niño lo estuvo agarrando y lo dañó. Pero bueno, con estos peticos, es que me pongo yo el polvo, miren ustedes el polvo que tengo. ¡Ay Dios, qué pena, qué pena! Pero ustedes ya saben que yo soy así, así en cerota. Bueno, este es el polvo mío, esta es la pestañina, esta es la pestañina mía, familia. Miren ustedes, ya no hay nada, ya no hay nada, eso es que yo trato de chuparle ahí, chuparle para que salga algo. Esta es la pestañina. Por aquí está la cosita de ojeras y miren, no hay absolutamente nada allí adentro, este teléfono se desenfoca, que mejor dicho. Ay no, no se logra enfocar, pero bueno, no tiene nada. Yo llego y le meto allí como el palillito, digamos esto, le meto un palillito y le saco lo que pueda sacarle para colocarme en las ojeras para que no me vea como tan ojerosa. Pero, pues, eso es cuando, digamos, voy a salir o algo especial, digamos así. Y los coloretes están acá. Miren, estos son los coloretes que tengo y este. Este que lo compré en estos días, estos los compré en la baratillo. En la baratillo creo que valieron 3 mil pesos, 3 mil pesos colombianos. Que haga de cuenta, pues no sé cuántos eran, 3 mil pesos colombianos en dólares. No sé, creo que ni, creo que ni el dólar, creo que ni un dólar, creo que ni un dólar vale esto. Creo que ni un dólar. O sea, le decía yo a una amiga que tengo en Estados Unidos, que un dólar por allá, con un dólar de Estados Unidos, le compro yo cuido a mi gata. En serio familia, yo le compro cuido a mi gata con un dólar de Estados Unidos. Entonces, miren, estos valieron 3 mil pesos y este también me gusta más, este es rojo. Pero miren, mi niño lo agarró y ya lo partió. ¡Ay Dios! Bueno, eso es mi maquillaje familia, ese es mi maquillaje y eso supuestamente es la sombra de la ceja. Miren, supuestamente es la sombra de la ceja. Y yo con este cosito que hay aquí, le raspo, le raspo, le raspo familia para poderme colocar la ceja. Ay familia, es increíble, pero bueno, esta es mi vida real. Esto es mi vida real. Esto me lo estuvo trayendo mi hermana, la de la fritanga, que el día que fue por allá y estuvo comprando uno para ella y uno para mí. Mire qué bonito, tiene una Barbie allí. Yo amo las Barbies, yo cuando pequeña me encanta jugar con Barbies. Y eso es los pocos cosméticos que tengo, familia. Pocos cosméticos. De loción si andamos bien, de loción si andamos bien. Esta me la estuvo mandando mi cuñado de Brasil. Me la estuvo trayendo una vez que estuvieron acá visitando. Me estuvo trayendo esta colonia. Esta colonia de Brasil, mire. Esta, mi suegra me estuvo regalando esta. También esta nuevecita. Sino que el olor de esta es muy fuerte. Esta nuevecita, mira. El olor de esta es muy fuerte. No porque no quiera mi suegra, no la utilizo, eh. Ya van a decir, ay, no quiera la suegra. No, sino que es demasiado fuerte. Yo no soy como de colonias tan fuertes. Y la verdad me da pena regalarla. Porque, no sé. Me la dio mi suegra, me da pena el morocho. Pero, no sé. Si la dejo ahí se echa a perder, ¿cierto? Creo. Y por aquí estos me los estuvo regalando mi hermana. Una también que los trajo es de Brasil. Estos son jabones de baño, miren. Y es de la misma marca de la que me regaló mi suegra. Esto se llama... Viene como de Natura. Ah, sí, miren. De Natura. Eso, como que esos productos de ahí son caritos. Y miren. Huelen deliciosos estos jaboncitos. Y familia. Ay, sí. De colonias ya estoy bien. Tengo este frasito que ya se acabó. Tengo este frasito que ya se acabó. Esta era de mi mamá. Y esta era de mi mamá, miren. Estas lociones eran de mi mamá. Pues las teníamos ahí guardadas. Porque, pues, era de mi mamá. Y, pues, como que no queríamos, digamos, de alguna manera gastarla. Pero, pues, ustedes ya saben que las cosas se pasan. Y, pues, ya como que se está acabando el olor, pues, así. Gracias. Ay, mi nene está mostrando la de él. Muéstrame, he puesto la tuya. Muéstamela. Que la de él. Que esa es la de él. ¿Cierto? Sí. La de Yere. Ay, no. Mi mamá. Está mirando mal de celular. Bueno. La de Yere. Ay, ya va a buscar la de Yere. Mira el... Mira todo lo que tienen aquí tirado. Ah, esa es la de Yere. Ay. Ay, tan linda, ¿cierto? Esa es la de Yere. Oigan, familia. Miren lo que hay aquí. Esta vaca Lola. Este cuadrito se lo estuvo haciendo mi mamá a Amor Ben. Déjalo ahí. Quietico, tenlo aquí. A mi mamá, a este chiquito, cuando estaba más... Pues, cuando mi mamá murió, él tenía dos añitos. Y él tenía ocho meses. Y se lo estuvo trayendo mi mamá a la vaca Lola. Ustedes ya saben que los niños son amantes a la vaca Lola. Y, pues, sí, amor. Colócalo allá. Mire, por Dios, cómo tiene esas uñas. Amor, ¿qué está jugando con plastilina? Están jugando con plastilina y vuelven esas uñas. Nada. Ayer también este muchacho... Hoy es martes. Ayer este muchacho se me fue para el colegio. Mire, se me estuvo aporreando este niño. ¿Saben cómo? Es que este teléfono se desenfoca. ¿Saben cómo se me estuvo aporreando este niño? Estaba en el colegio. Y dice él que estaba corriendo y se tropezó con un niño más grande. O sea que con el maletín, ¿cierto, amor? Mamá, mira. Este que estaba andando para yo, tu novio. Sí, amor. Que estaba andando para acá. Ajá. Acá, allí estaba andando. Sí. Este que tiene aquí... Aquí como le sacó... Y mi compañelito... Mi compañelito, mira. Sí. Así como le sacó. Así de grande. Y te golpeaste con él. Sí. Se tropezaron. O sea, así. Se chocaron. Y no, es que ya lo tiene mejor. Le estuve poniendo hielo cuando llegó. Y ya lo tiene ahí. Enfocó la pantalla. Es que estoy mal de celular. Y resulta, familia, que esto tenía todo eso como el ojito sangrado acá. Pero ya, gracias a Dios, miren. Ya va bien, mi niño. Y pues, ¿qué les decía? Ay, pues sí, familia. Estas son las colonias que tenemos aquí. Tenemos aquí. Esta crema me la regaló mi hermana. También es de Brasil. Eso huele a bombón. Está súper rico. Bueno, dejemos eso ahí. ¿Qué huele a bombón? Cerremos acá. ¿Qué les estaba contando? Me parecía que les estaba diciendo que mantienen las uñas sucias de plastilina. Porque, obviamente, acá no hay tierra. Ellos no tienen con qué jugar. Esto es una casa como, está pues en obra blanca. Entonces, pues no tienen, digamos, tierra para jugar, nada de eso. Sino que, pues, les encanta la plastilina. Y pues yo les compro plastilina, ¿cierto? Y miren, ¿a dónde está la plastilina? Ah, miren, ahí están jugando. Ya les muestro. Miren nada más los piticos que hay por ahí que les queda de plastilina. De dos cajas que les estuve trayendo. De esas cajitas así. Una para él, una para él y una para mi sobrinito. Y mantienen con ellas jugando con esa plastilina y todo. Y se vuelven esas uñas espantosas. Y le hacen hacer el ridículo a uno, familia, porque pues las personas piensan que es que uno no les limpia esas uñas, por Dios. Y ellos cada rato las vuelven así. Y ayer nada más les estuve limpiando las uñas, porque pues ayer yerimito, les digo, el domingo a la noche lo acosté y todo. Y yo siempre como que viendo que cuando ellos se duermen, les corto las uñas. Pues yo no sé en qué estaba pensando familia. Era domingo, amanecer, lunes para ir a estudiar. Y pues acosté a los niños y todo. Y luego como el morocho está llegando a las 10 de la noche, me entretuve. Bueno, llegó el morocho y todo y se me olvidó familia. Al otro día mandé ese muchacho a estudiar así. Se me olvidó limpiarle las uñas. Pues que la profesora mandó a decir que le limpiara las uñas. Que vergüenza, o sea, que vergüenza irá la profesora que que mamá tan cochina y todo. Pero, Dios mío, si supieran que es por la plastilina. Yo no sé si seguirles comprando plastilina porque ya se les acabó o ya no volverles a comprar definitivo. Pero es que hay veces llega mi sobrino jugando con plastilina y trae plastilina y ellos se antojan. Se antojan y entonces pues me da pesar. Pero no me gusta la plastilina. ¿Sabe por qué también? Primero porque me hacen pasar vergüenzas con esas uñas. Y segundo familia, ¿por qué ponen la casa? Miren ustedes. Miren ustedes. Pegan todo eso en el piso. Pegan todo eso en el piso. Y a la hora de trapear, no veo más. Miren, acá hay más, vean. A la hora de trapear, ahora trapeé y todo. Miren, acá hay más, vean. Ahora trapeé y todo, pero miren. Se ponen ellos ahí a limpiar eso. Ráspele, ráspele. Eso, ráspele ahí para que colaboren. A la hora de limpiar el piso, familia, eso. Bueno, yo le estuve ahorita quitando con el trapeador. No veo más por aquí. Hay otro pedacito. Yo la estuve limpiando con el trapeador, pero familia, es que definitivamente, dice uno, no les vuelvo a comprar plastilina. No les vuelvo a comprar, pero luego se me olvida. Oiga, luego se me olvida y les sigo comprando plastilina. Así me sigan haciendo pasar vergüenzas. Miren, miren el mueble. Miren el mueble, miren el mueble. Ay, Dios mío. Pues sí, familia, eso me mandó a decir la profesora. Qué vergüenza, qué vergüenza. Les quiero contar una cosa que me tiene muy, muy, muy contenta. Les voy a mostrar. Voy a poner aquí encima del comedor, como para que me quede más fácil mostrarles. Familia, ya saben que estoy vendiendo la revista no a venta. Estoy vendiendo de esa revista. Y pues obviamente a las que vendemos de esa revista, pues, nosotros ganamos, digamos, un porcentaje. Siento tenerlo allá mi corazón. Allá. Nosotros ganamos, digamos, un porcentaje no muy alto, pero digamos así en productos nos ganamos dos mil pesitos colombianos, tres mil pesitos colombianos. Yo no vendo mucho, la verdad. Yo no vendo mucho. Les estoy muy sincera a ustedes porque a mí no me gusta. O sea, digamos, me da cosa meterme con la mala clientela. O, ¿cómo les digo? Los malas pagas, la verdad. Me da mucho miedo abrir una carterota y que la gente me quede mal porque luego me toca responder a mí. Y pues, si yo vendo esto es por intentar salir adelante. No por llenar a los demás de productos y que me toque a mí antes prestar plata para pagar. Entonces, familia, ¿verdad? Y dañarme el crédito, dañarme el crédito. Entonces, no. Entonces, vendo, prefiero vender poquito que pueda hacer yo el pedido y pues no quedar mal con la revista, ¿cierto? Me estuvieron enviando este paquete a regalar. Ya en dos ocasiones que me mandan así como un tipo aquí de implementos de, digamos, de remesas. Y la otra vez me mandaron un chocolisto. ¿Y qué más? Una panelita y otra cosita ahí. Y esta vez, mire, familia, me estuvieron mandando estas galletitas. ¡Mira, yo quiero, yo quiero! Él no había visto. Él no había visto porque no les había mostrado. Lo tenía guardado. A ver, vengan yo ahorita les doy porque ustedes la parten. Estas galletitas. ¡Mira, yo quiero ver! Me estuvieron mandando, espérenme, amor. Me estuvieron mandando este. Estas son como, eso no son papas, amor. Son para hacer sopa. ¿Sí te gusta la sopa? Ay, así no hiciste escara de nada. Esta es la tuya. Vea, son como conchitas para hacer sopa. Y pues este otro para hacer, pues, espagueti o fideos. Y también unas salchichas. Un botecito así. Que esas ya no las estuvimos merendeando. Ahorita, pues, les di a los niños. Al almuerzo, les di salchichita. Mami, yo nunca he comido estas galletitas. ¿Nunca he comido? Ay, corajos. Pero yo se la destapo a mi corazón. Y yo destapo a Erin, ¿sí? Sí. Yo no sé cómo dije que sí, es que destapo a Erin, serio es que sí. Ay, Dios. Qué linda. Huelen como a galletas de esas de... Ay, esa vino partida. Como galletas de Navidad. Ay, yo flemo. Digo, venga, yo huelo. Ay, vienen partidas. Ay, yo como el galletito. Mira. Ay, sí, pero es que la galleta de Navidad. Venga, mi amor. Mmm. La galleta de Navidad. ¿Está rica? Sacúdela. Sóplala. Sóplala. Lo dejo porque el piso está limpio. Mire. Ellos a pata limpia. Mmm. Yo no sé qué hicieron la chancla. Pues esta sí la tiene. Ay, mis chiquitos payasitos. Bueno, ahora sí les voy a mostrar. Y lo que me tiene muy feliz, bueno, aparte del regalito que me dieron, que se lucieron ya dos veces que se lucen. Porque familia. Yo les conté a ustedes que yo vendía esa revista de ropa que se llama Pacífica. Yo vendía esa revista, familia, y ahí me iba muy bien. Muy bien. Entonces, resulta que en esta revista cada tres campañas llegaban premios. En cada tres campañas nos daban un premio. Y me llegué a reclamar muchos premios, familia. Muchos premios. Reclamé unos sartenes, un horno, un hornito así pequeño que parece un microondas, pero es un horno de azar, un grifo de agua. Reclamé una vajilla, una vajilla que incluso se la estuve regalando a una amiga, porque yo tenía mucha losa en ese entonces. Entonces se la estuve regalando a una amiga. Reclamé... ¿Qué más reclamé? En este momento se me escapa. Se me escapa, pero la verdad, familia, reclamé bastantes premios allí. Unos cuchillos. ¿Qué más? La verdad, no me acuerdo, pero sí reclamé bastante. Bastante premios estuve reclamando. Ah, un parlante de música también, ahí lo tengo. Estuve reclamando bastantes premios, porque era cada tres campañas. En esta, en esta no. En esta no reclamo unos premios. En esta hace unos puntos. A partir de 200 y pido la de pesos que venda uno, genera unos puntos. Y pues yo no he generado puntos. Tengo como 100 puntos. Pero imagínense, uno para reclamar un premio bueno, tiene que generar como 2 mil y pedazo de puntos. Familia, y pues yo no genero puntos. ¿Por qué no genero puntos? Porque las ventas mías son como de 150, 160. No genero más de ahí. O sea, no hago más venta de ahí. La verdad es que no. Por lo que les digo, en la otra revista pues vendía bastante, pero había muchas personas que me tocaba pues rogarles. Mi morocho un día le tocó ir a una casa de una clienta a sentarse, a esperar a esa señora para que saliera a pagarle. Saliera a pagarle porque lo tenía así, iba y que no, que ahorita, que más tarde, que una cosa, que lo otro. Y él dijo, me voy a sentar aquí afuera. Aquí morocho y jodido. Y pues le estuvo pagando. Y yo dije, no, nomás, yo no voy a seguir, digamos, sufriendo por él. Por eso, por esa gente mala paga, familia, porque es que hay una gentica que, Dios mío, entonces yo dije, no. Me da miedo porque eso era como de endeudarse uno para que otros disfruten. En esta pues, dada la situación y todo, volví a intentar, pero pues es otra revista, no con ropa. Incluso la de la ropa me cansaba mucho porque había tallas, o sea, había una blusa o un pantalón o cualquier cosa que pedía la gente que no le servía. Entonces me llamaban a mí, como que mira, eso no me sirvió, me quedó pequeño o me quedó grande, cómo hago para el cambio. Y eso era un problema, cambiar eso, familia, había que ir a, había que ir a UGA, eso era unas horas y unos días y de pronto uno no podía ese día. No, eso era un problema, que mejor dicho yo. En cambio, como estos son productos, digamos, de, de implementos de cocina o ingredientes como cosas así, para sopa. Au, como para sopa, gracias mi amor, como para comer, galletas, chocolatinas, gracias mi amor, chocolatinas, todo eso, galletas, todo aceite, todo lo que tenga que ver con cocina. Entonces, pues, ¿quién va a cambiar? Si tú pides un café, pues, lo pediste y te tomaste ese café, entonces, pues, ¿quién va a cambiar? Entonces, por esa parte estoy contenta, aunque no estoy generando puntos, no vaya a obtener un premio. Pero si me siguen mandando esos quesitos así, chiquiticos, yo con eso vivo contenta, familia. Con eso vivo contenta y mis niños también, miren, ahí están contentos comiendo galletas. Bueno, pero llegamos al punto que quería, Deca. Familia, ustedes ya saben que, pues, he hecho algunos trabajitos de manicurista y, pues, yo todos mis trabajitos de manicurista estuve metiendo la platica en un tarrito. Y, pues, hice, digamos, de algún modo una inversión para comprar implementos. Y, pues, estuve encargando unos esmaltes en la revista y, pues, como la revista ya llegó, obviamente ya llegaron los esmaltes. Y esto me tiene muy feliz porque son mis primeros esmaltes que yo hago con mi esfuerzo, o sea, con mi sudor, porque nunca he comprado esmaltes. Los otros esmaltes los compré, pero cuando estudié de manicur, pedicur, eso hay unos ques que hay que comprar allá en el instituto. Entonces, pues, ahí se compró el quesito porque lo exigen. Pero esto no, esto no, esto es que yo me los gané con este sudorcito de la frente y, pues, compré mis esmaltecitos. A mí me salen, me salen un poquito más económicos, digo, entre comillas, poquito, porque no es tan poquito más, poquito más económicos, porque como vienen en la revista, pues, digamos que cada esmalte de estos, les aclaro, pues, bien, cada esmalte de estos en la revista vale 8,600. Es un esmalte marca Masglo y a mí me salen como a 7,500, algo así. Entonces, no es mucho lo que este, pero, pues, es algo lo que uno rebaja y, pues, con lo que uno se ayuda. Y, pues, ahí estuve logrando a comprar este esmaltecito. Pues, estuve comprando este, de este color, se llama Golosa. Miren, este color, no sé, pero a mí este color me encanta. Esto es como tirando un color vino tinto o algo así, pero me encanta. También, pues, vienen estos. Compré este, compré este, compré este y compré este. De esta marca. De esta marca, estos. Son como para hacer fondos. Son como para hacer fondos. Está, pues, si ustedes lo conocen, me dicen allí, miren este qué bonito. Este se llama Matrimonio. Este se llama Talentosa, Golosa, Novia y Nieve. Ahí están estos y de la marca Vogue. Compré este, miren qué lindo este color. Miren qué bonito este y compré este rojo de la marca Vogue. Este verde. Y este verde está precioso, es como un verde selva. Y este, y este, no sé, pero también está muy bonito este color. Y resulta que por la compra de estos, de cada dos esmaltes de este, cada dos esmaltes de esta marca, regalaban una base. Y miren, pues, como compré estos dos, regalaron esta base. Y como compré estos dos, regalaron esta otra base, que Jeremy está allí encartado, regándola a sacar. Miren, esta otra base. Y está bonita la base. Miren que yo hasta me pinté, me pinté allí las uñitas. Llegó, ¿quién llegó, amor? Las uñitas allí. Y cómo lo ven, familia. Cómo lo ven. Dígame si no, debería estar contenta yo comprando. Ay, ¿a qué me quedé? Ay, comprando, ayer no me gustaron la pastilina. Comprando mis primeros esmaltes con el sudor de mi frente. Ay, yo no sé, pero me siento muy contenta. ¿Verdad? Me siento muy contenta. Calvito, calvito. Se lucieron con las galletas, se lucieron. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo soy Colombia. Pero yo soy... Este... Yo soy quien. Miren, por hoy no vamos a hacer... Nada más porque el oficio de la casa ya lo hice. El oficio de la casa ya lo hice, entonces pues por hoy no vamos a hacer nada más. Imagínense que hoy ni tendí las camas, nada más las dejé con las sábanas. Las sábanas de siempre, familia. Las sábanas de siempre. Las sábanas de siempre. Porque la verdad, nada más... Estas camas tienen como tres sábanas. Creo... Sí, como tres sábanas. Tenían apenas dos. Y el morocho no hace algún tiempo estuvo comprando una, entonces ya tienen tres. Pero no importa, no importa porque yo ando contenta porque, familia... Bueno, ya saben que pues hice heladitos y pues los heladitos han estado saliendo. De ahí puedo como ir haciendo un tarrito y haciendo como una alcancillita. Si la revista la sigo vendiendo, también puedo hacer mi alcancillita allí. Y pues en la revista también venden, digamos, sábanas y todo. Entonces yo lo que le digo al morocho es... Vamos haciendo, o sea, de a poquito a poquito vamos poder ir comprando las cositas que necesitamos. Entonces me siento contenta. O sea, tengo la fe suficiente de decir, me siento contenta, me siento contenta. Y pues sí, así deje las sábanitas ahí puestas. Siempre les pongo como una cobija roja encima. Pero bueno. Quiero contarles que pues hoy íbamos para el hospital, pero ya les dije que me estoy sintiendo muy enferma. Tengo un dolor en este lado de la espalda. Es preocupante, familia, porque hay veces me coge. O sea, siempre lo tengo, pero es como suavecito. No sé cómo decirles, pero es como cuando uno tiene, digamos, un viento. No sé si ustedes sepan, como un viento encajado, que se le llaman. Así, pero ahí suavecito, suavecito. Hay veces en mi alborota horrible. Va a caer un aguacero. Hay veces se me alborota horrible. Hay veces me tira a la cama. Y pues así me he estado sintiendo muchos días. No sé. Entonces íbamos a ir. Hoy a pedir cita. Pero pues mi papá estuvo saliendo. Y ustedes ya saben que cada que sale mi papá, pues no tengo con quién dejar los niños. Y pues mi papá es la persona que se queda con los niños. Mientras que el morocho y yo salimos a remeciar o a hacer alguna vuelta o a sacarle cita a los niños o etc. Entonces mi papá se queda con ellos. Y como mi papá hoy salió, pues no tuve con quién dejar a mis chamaquitos. Ya será mañana. Ya será mañana. Y pues mañana me los voy a estar llevando a ustedes. A que pidamos esa cita juntos para ver qué me está pasando, familia. Qué me está pasando acá. De pronto digo yo, pero no creo que sea un viento. La verdad no creo que sea un viento. Ustedes ya saben que un viento... Y vea la agua de Yere. Vea la agua de Yere. Ya saben ustedes que un viento no dura tanto. Y yo ya llevo mucho tiempo, mucho tiempo con ese dolor. Y entonces no creo que sea un viento. Gracias, mi mamá. No creo. Y pues sí, familia. Agradecerles. Agradecerles totalmente a ustedes por todo, por todo, por toda la cosa que me están dejando, familia. De verdad, yo no me las creo. Yo no me las creo, familia, cada vez que yo veo mis videos con 400 vistas. Mira, cuándo te quedan mis videos. Tú qué hay, mi amor, por qué los mueves a ellos. Corre para acá. Y cuándo se acabe tu video, ¿qué? Le veo a ver mi video. Porque cuando yo cogí tu teléfono, yo viste uno. Ah, tú hiciste un video. Ay, qué lindo. Vea mi agua. Yo le hago a usted, me quito el letrón cuando... Ay, no, mi amor, no muestre esas uñas ahí. Ven, ve tu jortra del corta uñas, yo te limpio esas uñas. Vea mi agua. Ay, ay. Que miren el agua de Erinsen, por favor, no le miren las uñas, solo el agua. Bueno, ahora sí. Se ahoga, mi amor, se ahoga. Entonces, les decía, familia, que cuando yo veo las vistas que llegan a 400, yo no quepo de la felicidad. En serio, yo no quepo de la felicidad. Muchísimas gracias, de verdad, por hacer que esas vistas lleguen a 400, que lleguen a 500. Yo estoy súper agradecida con ustedes. Yo les conté a ustedes en un video pasado. Me perdonan el E, yo sé que digo mucho E, entonces, E, entonces. Yo sé, familia, porque cada vez que estoy editando mis videos... Cada vez que estoy editando mis videos, yo me escucho y yo, oh por Dios, oh por Dios, cuando voy a dejar de decir E, entonces, E, entonces. Ay, familia, yo no sé, no sé, yo no sé, porque eso está en mi lenguaje. Pero cada vez, ay, ya hasta se me olvida lo que estoy hablando. De verdad, familia, que yo me siento súper contenta porque yo les conté a ustedes que yo tengo un canal, porque pues aún no he borrado este canal. Aún no lo he borrado. Aún no he borrado este canal porque tengo muchos videos, videos que cuando mis niños estaban pequeños. Ahí les cuento la historia ahí, allí. Yo hice este canal, aún mi mamá estaba viva. Aún mi mamá estaba viva, este niño tenía dos años, el mayor, y el menor tenía seis meses. En ese tiempo cuando yo creé el canal... Sí, pero cuando mamita murió, mi amor. Cuando yo lo creé, tenía seis. Cuando yo creé este canal, yo empecé a hacer recetas. Hacer recetas. ¿Por qué empecé a hacer recetas? No porque yo sepa mucho de recetas. No. Sino porque incluso mi papá era el que me decía porque yo hacía como cuatro o tres cosas así. Y mi papá era el que me daba recetas. Y yo hacía esas recetas. Yo hacía esas recetas. ¿Por qué? Porque se me hacía más fácil. Se me hacía más fácil. Mi nena es que me van a tumbar el celular. No, por Dios. Oh, por Dios. Ya saben ustedes cómo está en el bebé. Por el pie para allá, mi mamá. Se me hacía más fácil, familia. Porque el niño pequeño tenía seis meses. Ese niño no dejaba hacer nada. Literal, no dejaba hacer nada mi niño. Desde pequeñito fue muy cansado. Muy cansado, no. Digamos, imperativo. Fue muy imperativo. Aún lo es. Él es muy imperativo. Él es más imperativo que el mayor. Entonces, él todo el tiempo quería estar cargado. No dejaba hacer nada. Mi casa era un desastre, digamos, al orden. Ahorita también es un desastre. Pero no como antes. No como antes, familia. Antes era horrible. Horrible, horrible. Porque el niño no dejaba hacer nada. Entonces, a mí me encanta. O sea, a mí me encanta. Siempre me ha encantado este mundo de YouTube. Desde que yo estaba en la casa. Yo cuando estaba en la casa. Creé un canal de Face. Pero, no sé. Luego me comió la pena. Y no subí. Era novia yo del morocho. No, me comió la pena. Y no le subí contenido al Face. Y entonces, quedó así. Pero cuando ya fui mamá. Yo dije. Voy a intentar otra vez. Me da pena. Me da miedo. Pero yo quiero intentarlo. Y le dije a mi mamá. Y mi mamá me dijo. Mi hija, pues a usted siempre le ha gustado eso. Hágale sin pena. No le dé pena. Me dijo mi mamá. Y yo dije. Verdad. Voy a lanzarme. Y voy a lanzarme. Así sea haciendo recetas. Porque pues yo para mostrar mi vida. Así tal cual como está. Me da mucha pena mostrar mi casa despelucada. Me da pena. Todo eso. Y más que no me da el tiempo. Para mantener arreglada la bacalola. No me da el tiempo para mantener arreglada. Ya que pues. Si. Ahorita casi no me arreglo. Antes era peor. Entonces yo dije. Voy a empezar por la receta. Y verdad. Empecé por las recetas. Postres. Una cosa. Y nada más era como enfocar la cocina. Y mostrar los ingredientes que iba haciendo. Así y así. Y pues obviamente nunca mostraba mi cara. Nada más las manos. Ya luego editaba ese video. Y. Así. Fines de semana. Fines de semana. Cuando me arreglaba y me ponía bonita. Me paraba al frente de la cámara. Y hablaba. Hola amigos. ¿Cómo están? Está, 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 está. Y decía. Les voy a compartir esta receta. Es un postre. Es un postre. Esta cosa. Y pues empezaba el video de la receta. Todos los fines de semana me arreglaba para subir ese videito. Y así empecé. Así empecé. Llevo tres años en YouTube. Pero si no que como les dije. Yo me. Yo me. Digamos de alguna manera. Me. ¿Cómo se dice la palabra? Me apresuré familia. Me apresuré. Las motos me apresuré demasiado. Prende la luz mi amor. De allí que se oscureció mucho. Me apresuré demasiado. Ahí gracias mi amor. Me apresuré demasiado. Y empecé. En este tiempo se estaba usando mucho TikTok. Entonces yo. Lo que hice fue. Crear un canal de TikTok. Empezar a tener amigos. Porque los que. Saben TikTok. Los que tienen TikTok. Los que algún día han mirado en TikTok. Las personas que quieren crecer en TikTok. En ese tiempo. Llegan y se metían a. A un video. De una persona que. Que hablaba como. Eh. Dale like a este video. Comenta. Yo quiero crecer. Tal cosa. Dale corazoncito. Y todo uno empezaba como. Dale a corazoncito. A todos los comentarios. Y esas personas. Que veían que uno les daba corazoncito. Empezaban a seguirlo a uno. Y pues. Empezó a seguirme una cantidad de gente en TikTok. Y yo a esas personas. Les mandaba un mensaje. Hola. ¿Cómo está? Mi nombre es Tatatá. Tengo un canal de YouTube. Eh. Por favor. Eh. Ayúdame a. A suscribirte a este canal. Y empecé. 900 suscriptores. Estaba 3.000 más. Y 100 suscriptores. Y pues. Pero yo bien contenta con mi canal. Yo seguía subiendo videos con mis niños. Suba y suba y suba. Pero no agarraba vistas. No. Mis videos familia no llegaban ni a 50. Ni a 50 vistas llegaban mis videos. Pero pues. Yo contenta. Yo haga y suba videos. Suba, 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 suba. Porque pues esto me ha encantado siempre. Hasta que un día. Por. O sea. Mirando YouTube y tal, tal, tal. Me salió un en vivo. Una transmisión en vivo. De una señora. Donde ella estaba hablando. Y tenía ahí en sus. En sus. Mi amor. El celular. Él dice. Está pegando la celular. El nene con el celular. Tenía ahí en sus. En las personas que le comentaban. Todas esas personitas que le comentaban a esta señora. Tenían canales pequeños. Así como el mío. Y todas ahí. Y supuestamente. Yo descubrí esto. Y era que se daban apoyo con apoyo. Se suscribían unos con los otros. Y todos ellos mismos se daban apoyo. Todos pasaban que a la casita. Que a la casita del uno. Que a la casita. Que mira que pase a tu casita. Que mira que pase a tu casita. Y así. Y me fui metiendo en este mundo. Me hice conocer. Me hice conocer con ellos. Conoce el mío. Verdad. Llegué a los 100 suscriptores. Mami. O sea. Cogí los 100 suscriptores que me faltaban. Mami. Acompañame a Yele. Que lo acompañe a echar agua. Ay Dios. Y. Y verdad familia. Conseguí los 100 suscriptores que me faltaban. Para completar los 1000 suscriptores. Ahí en estas personitas. Llegué a mis 1000 suscriptores. Yo muy contenta. Muy feliz. Porque era una meta. Solo me faltaban las 3000 horas de reproducción. Y pues. A partir de ahí. Empecé a hacer en vivos. Así likes. En vivos. Hablar con ellos. A compartir. De una cosa. De la otra. Y llegué a mis 4000 horas de reproducción. Familia. Llegué a mis 4000 horas de reproducción. Y yo moneticé este canal. Yo moneticé este canal. De. El que les hablo. Uno cree familia. Uno cree. Uno cree familia. O en mi tiempo. Yo creía. Si no que mi niño. Me interrumpe mucho. Usted ya sabe. Em. En mi tiempo. Yo creía. Que. Pues monetizaba el canal. Y pues que YouTube. Y a empezar a pagar cada mes. Si paga cada mes. Pero por las vistas. Que tenga uno. Familia. Y si mis vistas. No tenían nada. Pues. Obviamente. Yo no iba a ganar nada. Resulta que. Lo que hacen. Todas esas personitas. Que se siguen. Uno al otro. Uno a los otros. Es. Si. Tú tienes un canal. Y yo. Voy a tu canal. Te veo el video. Esta personita. Me regresa a mi la vista. Y se ve el video. Y así. Familia. Y si yo tenía. Cien personitas. Que tenían canales. Y a estas cien personitas. Les tenía que ver el video. Para que vinieran al video mío. Esto fue una locura. Todo este tiempo. Que yo estuve. En ese momento. Digamos. Trabajando. Con el su por su. Fue una locura. Yo todo el día. Veía videos. Todo el día. Veía videos. De otras personas. Yo me empecé a enfermar. Me empecé a debilitar mi cabeza. Es verdad familia. Les estoy contando la verdad. Me empecé a tener. Dolores de cabeza. Porque uno tiene que dejar un comentario. Como para decir. Hola. Aquí estoy. Presente. No me perdí tu video. Entonces. Empecé a tener dolores de cabeza. Estaba descuidando yo mucho mis niños. Estaba descuidando mi casa. Estaba descuidando. Todo. Sinceramente. Todo. El molochó me decía. Tú todo el día estás pegada a ese celular. Y yo. Sí. Pero es un trabajo. Si yo no voy a verle los videos a ellos. Ellos no van a venir a verme los videos a mí. Yo tengo que ver los videos de ellos. Y así. Todo el esfuerzo. De todas maneras. Mis videos llegaban. A cincuenta vistas. A cien vistas. Así es. Hay unos videos que se hicieron. Digamos. De algún modo. Famosos. Porque. Son de una receta. De un ingrediente por acá. Muy conocido en Colombia. Que se llama la bienestarina. La bienestarina. A mí me encanta preparársela a mis nenes. Sea en pastel. En coladas. En tortas. En lo que sea. Entonces. Yo. Compartí esos videos. De la receta. De bienestarina. Y esos videos. Cogieron mucha. Popularidad. Esos videos. Cogieron mucha popularidad. Pero pues. Me empezaron a llegar. Muchos suscriptores. De estos videos. Pero pues. Era igual. O sea. Ellos se suscribieron por esos videos. No les interesaba ver los demás videos. Así que bueno. Youtube llegaba la notificación. De que ve. Marcela subió video. A ellos no les importaba pues. Ver los otros videos. Porque nada más se les interesaba. Era. Si. Llegar a publicar. Videos de bienestarina. Entonces pues. Ahí fue. Otra falla. Con este canal. Ahí fue otra falla con este canal. Me regreso nuevamente. Cuando me enfermé. Por estar viendo los videos. De corte tonas. Yo mantenía enferma. Una fosa. No tenía tiempo para nada. Dije no más. Familia. Dije no más. Mucho que me esfuerzo. Me trasnocho viendo videos. Me levanto viendo videos. Estoy comentando en todos lados. Una cosa. Y mis pizzas siguen iguales. Y peores. Porque antes cada día echaba más de para atrás. Y dije yo no más. No más. No más. Yo no voy a seguir haciendo esto. Y pues sencillamente. Yo voy a digamos abandonar a todo mundo. No voy a volver a visitar a nadie. A ningún canal. Voy a volver a visitar. Si ellos quieren visitarme a mí. Que me visiten. Pero yo no voy a volver a visitar a nadie. Y pues precisamente. Obviamente. Si yo no voy a visitar a nadie. Nadie me vino a visitar a mí. Ya todo mundo. Digamos. Quedaron como las suscripciones ahí. Pero ya nadie volvió a mi canal. Y pues yo tampoco volví al canal de ellos. Y pues el canal. Se fue cada día yendo de para atrás. De para atrás. Y pues. En sí. Este canal no funcionó. Nunca funcionó. Nunca funcionó. Porque aunque se llegó a monetizar. Pues obviamente. No se cobraba ingresos ahí. Porque pues las vistas. No eran muchas vistas. Entonces de este canal. El esfuerzo que se hizo. Con los suscriptores. Con las horas de reproducción. Porque yo hacía en vivo y todo. Todo eso. Pues fue. Prácticamente suena muy feo. Pero fue tirado a la basura. Porque pues. De este canal. No genero ningún ingreso. Total. No genero ningún ingreso. Yo tengo el canal todavía. Porque me encanta subir. Digamos short. Porque no lo borro. Porque ahí tengo muchos videos de mis niños. Cuando estaban pequeños. Muchas historias. Muchos álbumes para mí. Entonces yo no pienso borrar este canal. Ahí está. De vez en cuando subo un short. Videos cortiticos. Aquí como para seguir guardando recuerdos ahí. Recoletando recuerdos. Pero. Con este canal pues no pasó nada. Nada. En nada familia. Me gusta hacer videos para YouTube. Y yo voy a crearme otro canal de YouTube. Voy a crearme otro canal. No voy a pedirle a nadie que se suscribe a mi canal. Nada. Simplemente si mi canal va a crecer. Que crezca porque. Él quiere. O sea. Porque las demás. Porque las personas quieren que crezca. Digamos. Las personas que. Me acepten tal cual. Tal como soy. Ay yo me enredo mucho para hablar familia. Tal como soy. Que le den like. Porque verdaderamente les gusta el video. Que compartan. Porque. Pues ellos quieren hacerlo. No porque yo los obligue a hacerlo. Sino porque ellos quieren hacerlo. Porque ellos me quieren ayudar. Porque. Que el canal crezca. Y quieren crecer junto conmigo. Bueno. En fin. Dije yo. Voy a empezar desde cero. Y empecé desde cero. Y aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estamos. Tú y yo. Hablando. Conociéndonos. Un poco más al fondo. Mostrándome tal como soy. Porque esa soy yo familia. Esta soy yo. Esta soy Marcela. Estos son mis chiquilines. Canzoncillos allí jugando. No brinquen. Así que se aporrean. Esta es mi vida. Y pues. Así es familia. Así es. Aquí estamos. Agradecida. Con ustedes. En estos momentos. En estos momentos. Que estoy grabando este video. Tenemos como. 327 personas. 327 personas. A 327 personas. Que no les he pedido el favor. Así como. Encarecidamente. Como lo hacía en el otro canal. Por favor. Suscríbete a mi canal. No. Es porque ustedes. Han querido suscribirse a este canal. De verdad. Muchísimas. Muchísimas gracias. Y me hacen demasiado feliz. Como les digo. Cada vez que mis videos. Llegan a 100. Vistas. A 200. Vistas. A 400. A 500. Ves no se me imagina. La felicidad tan enorme. Que yo siento. Y pues que. Ustedes están haciendo parte. De este sueño. Del que siempre ha sido mi sueño. De poder tener un canal. En YouTube. Y de poder trabajar para YouTube. De alguna forma. Porque. Más que hacerlo. Porque me encanta. Porque me gusta. También. Algún día. Obvio familia. Obvio. Como siempre les digo. Soy muy sincera. Algún día. Me encantaría poder recoger. Esa semillita. Del trabajo. Que yo he perdido. Aquí para YouTube. Recibir esa semillita. Como ese. Esta. Como se dice. Como ese. No sé si llamarlo. Sueldo. Pero ese sueldo. Pues. Extra para mi familia. Y para. Mis hijos. Y para mi esposo. Y para mi papá. Bueno. Para este núcleo familiar. Y poderlo. Gastar. Digamos. Aquí en la casa. Y. O sea. Y que mi familia. Diga algún día. A ver. Esta señora. No estaba loca. Es lo que ellos. Ellos dicen. A esta Marcela. Si está loca. Con el canal. Pero. Que ellos puedan decir. Que Marcela. La luchó. La luchó. La luchó. Y pues. Que ellos vean. Que el distrito. Viendo brutos. Ah. Y es mejor dicho. Mi sueldo. Y esos niños. Los perdimos. Hola amigo. Hola. Hola amigo. Esta fue la historia familia. De cómo comencé en YouTube. De cómo empecé en YouTube. Estaba entiando. Y esto como que se está moviendo mucho. De cómo empecé en YouTube. Esta fue la historia. Como estamos iniciando. Hay personitas. Que tienen otros canales. Y han llegado a este canal. Me han encontrado. Porque de alguna manera. YouTube se los recomienda. En las impresiones. No sé. Y han llegado a este canal. Y me han dicho como. Lo mismo que. Del canal que venía. No. Hola. ¿Cómo estás amiga? ¿Cómo estás amiga? Es bueno visitar tu casita. Yo también tengo casita. Ve. Como quien dice. Yo también tengo canal. Ve. Ve por mi canal. Y pues. Nos apoyamos mutuamente. Lo que hacíamos. Lo que hacía yo. En meses atrás. Entonces yo. A estas personas. A mí. Pues. Hay veces les respondo. Y les digo. Muchas gracias. Amiga o amigo. Muchas gracias. Hola amigo. Pero no. No. No quiero trabajar con el support. Support. No. O sea. No le jalo al support. Le digo. Muchas gracias amigo. Pero no. No. No le entro al support. Y siempre les digo. Te dejo un consejo. No lo hagas. Eso es. Hacele daño a tu canal. De alguna manera. De alguna manera. Puedes tener dos mil. Tres mil suscriptores. Y ustedes lo verán. Las personitas que. Andan en el support. Tres mil suscriptores. Y pueden tener apenas cincuenta vistas. Cien vistas. De tres mil suscriptores. Nadie te está viendo. Nadie te está viendo. Llega la notificación. A las personas que tienes como suscriptoras. Y ellas sencillamente. Lo dejan para arriba. Porque no les interesa ver tu video. Entonces. Esto es un daño para el canal. Esto es un daño para el canal. Entonces yo. Precisamente. Cuando llegan a estas personitas. A este canal. A este canal. Entonces yo. No. No. Yo no quiero nada más. Con estas personitas. O sea. Las respeto. Las admiro. Las quiero. Les deseo lo mejor. Pero pues. No quiero. Andar en el support su más. No quiero. Entonces les digo como. No amigo. Muchas gracias. Pero no quiero. No andan en el support su. Y pues. Te doy un consejo. No andes en eso. Siempre les digo lo mismo. Entonces. Eso sí. Se largó familia. Ahora sí se largó. Miren ustedes familia. Está venteando fuerte. Se largó. Se largó. Es que por la pantalla no se logra ver bien. Pero miren. Se largó. Se largó. Me va a tocar ir arriba. Porque de pronto se enleva mi ropa familia. De pronto se enleva mi ropa. De pronto se enleva mi ropa de la terraza. Me va a tocar subir. Pues vean familia. Tranqué la puerta. La ventana también. Miren cómo se mueve eso. Está venteando súper fuerte. Eso sí es mentiras que subo por ahí arriba. Ya me dio miedo. La verdad. Ya me dio miedo familia. Soy muy miedosa para eso. Miren. Soy muy miedosa para eso. No sé si alcanzan a escuchar. Mire cómo se oscureció la casa. Se oscureció. No sé si alcanzan a escuchar familia. Acá están las cámaras. No sé si alcanzan a escuchar. Está lloviendo fuerte y está lloviendo venteado. Cuídense por rean. Ey. Lle. Está lloviendo fuerte y está lloviendo venteado. Me preocupa. Estamos jugando muchas veces. Me preocupa familia que mi papá no está. El morocho anda trabajando. Está llegando a las 10 de la noche. Entonces mi papá anda trabajando por ahí en una pinza. Y pues familia en esa finca no hay casa porque apenas la están construyendo. Y con ese ventarrón me preocupa porque pues no tiene donde escamparse. Eso es solamente campo. Campo, campo, campo. Apenas la casa la van a estar... O sea, la están construyendo. Van a empezar a construirla. Y pues mi papá no tiene donde escamparse. Y fuera de eso, pues la finca queda por una quebrada que a veces se crece. Muy fuerte. Entonces... Ahí sí me preocupo. Ahí sí me preocupo, familia. No tenga donde... O sea, no tiene donde meter a mi papá. Eso sí. Familia, pues como ven, se oscureció demasiado por el fuerte chaparrón. Entonces voy a dejar este video hasta aquí. Espero no haya salido muy largo cuando esté yo como editando. Y poder continuar mañana. Pero si sale demasiado largo, pues yo creo que lo dejo hasta aquí. Si no sale demasiado largo, les continúo mañana porque me acompañan pues al hospital a pedir las citas. Y luego del hospital ya cortamos. Súper breve, súper rapidísimo. Les digo para cuando me dieron las fichas. Las fichas. Las fechas. Y pues ahí dejamos el video. Quiero agradecerles por haber llegado hasta este momento. Y también agradecerles a todas las personitas que han estado dejando comentarios de ayudarme en a mí. Como de ayudarme en de alguna manera. Como con un bono o algo así. Familia, de verdad, muchísimas gracias. De verdad, no sabe cuánto les agradezco. Aún no ha recibido nada, digamos, de bono ni nada. Pero sí he visto las intenciones de ustedes. Entonces, les agradezco muchísimo. Yo voy a decir, o sea, me da súper pena. Me da súper pena, pero pues comenté con una personita que le tengo mucha confianza. Y me dijo, pues, oye, pues si las personas quieren de alguna manera colaborarte. Y darle como un bono al canal. O ayudarte, pues, a tu persona. A ti. Bueno, a ti, a ti. A ti, a yo, a yo. Entonces, pues, déjate ayudar, me dice. Estas son bendiciones. Ustedes saben que todo es bendición y tal cosa. Entonces, me dijo, pues, que sería bueno que, pues, colocara, pues, aquí en la cajita de información alguna cuenta. Entonces, eso es lo que voy a estar haciendo. Aquí en la cajita de información les voy a colocar una cuenta de ahorros. Que, pues, que tengo yo. Por si alguno quiere dejar algún bono a mi persona o algo así. Pues, ahí les voy a dejar. Pero por ustedes mismos, familia. Por ustedes mismos que me lo han propuesto. O sea, a mí me da súper pena. De verdad, me da súper pena. Pero ustedes mismos me lo han propuesto. Me han dejado comentarios. Y a veces yo quedo como que uno o dos días sin contestar el mensaje de ustedes. Ahí el comentario. Y quedo como yo. Que contesto. Que contesto. Que contesto. O sea, me da pena que contesto. Entonces, pues, esta presenta me dijo, pues, no. O sea, he visto en muchos canales que las personas lo hacen. Entonces, pues, tú no eres la excepción. Coloca ahí. Y, pues, si ellos te quieren colaborar, déjate ayudar. Y, pues, sí, familia. Ahí en la cajita de información voy a estar dejando, voy a estar dejando la cuenta. Si alguno quiere, pues, colaborarme. Pero eso es una cuenta, digamos, porque como es de Colombia, es una cuenta de ahorro. Entonces, hay veces cuando son de otro país, como que se les dificulta. Pero hay una aplicación muy buena que esta personita también me dijo que, pues, los que son de otro país, para hacerla a Colombia por medio de esta aplicación. Por aquí la voy a dejar. Sí. Sí. Por aquí la dejo. Por medio de esta aplicación pueden hacer su bono. A la cuenta que está aquí abajito o aquí para este canal. Ahí está. Muchísimas gracias, familia. Y, pues, yo espero vernos mañana en medio de que sacamos la cita y ahí despedimos el video. Y, pues, nada. Esto era todo para decir. No tenía nada más que decir. Iba a decir otra cosa, pero ya se me olvidó que era lo otro que iba a decir antes de lo que dije. Iba a decir otra cosa antes de lo que dije. Creo que no. Se me olvidó. Bueno, familia. Ah, ya, ya, ya me acordé. Ya me acordé. Que les pido mil disculpas, familia, porque ustedes siempre me ven aquí, aquí, aquí en la casa, aquí en la casa, aquí en la casa, aquí en la casa. Les pido mil disculpas, familia, es que nosotros casi no salimos, casi no salimos. Hay veces no salimos porque el moro se trabaja mucho. Hay veces no salimos porque la economía no nos da. Hay veces no salimos porque yo creo que esas dos son las razones. Porque la economía no da y porque para salir hay que salir siempre, digamos, como tener esta para salir porque hay que pagar bus, una cosa y otra. Porque somos cuatro o cinco con mi papá y no tenemos carro. Entonces se dificulta un poco la salida de nosotros, pero bueno, espero no aburrirles de verme en aquí tanto metida. Pero ya saben que cuando yo tenga la oportunidad, yo les voy a querer mostrar mucho, mucho, mucho de lo que ustedes quieran conocer. Llévalos a Buga, llevarlos a conocer, llevarlos a pasear, llevarlos a... Esta es mi ilusión. Porque ustedes quieren pasear y yo también. Yo también quiero pasear, familia. Yo me canso de estar aquí encerrada en esas cuerdas paredes. Me canso de estar aquí encerrada. No saben cuánta es mi ilusión poder pasear, montar por primera vez en un avión, conocer por primera vez el mar. Ay no, y con eso yo sueño todos los días, familia, pero pues no se puede, no se puede. Entonces esperamos con la ayuda de Dios que algún día, algún día, algún día, sino muy lejano, algún día. Ay no, nos vemos, nos vemos mañana, nos vemos mañana, familia, nos vemos mañana y Dios lo permite, claro, o sea, si Dios lo permite.